Fortaleza, esa es la palabra con la que muchos definen a las mujeres que integran las fuerzas militares. Hoy en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, les traemos una de ellas que está dedicada al manejo de explosivos. Jóvenes, vamos a desarrollar un procedimiento. Su don de liderazgo es de familia, padre y hermano también son militares. Con solo 26 años, la teniente Mónica Hernández es ejemplo para compañeros y subalternos. Pueden desarrollar este trabajo de la misma forma que puede hacerlo un hombre. Para eso son capacitadas de igual a igual con nosotros en la Escuela de Ingenieros. Porque donde más valientes se detienen, el EO de Avanza. El trabajo al que se refiere el Cabo Machado es el que desarrolla el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército Nacional, conocido como Marte. Esta ingeniera militar se ha destacado por su trabajo y por ser la primera oficial en Colombia en ser comandante de uno de estos grupos. No sabemos qué amenaza vamos a enfrentar en nuestro diario Vivir, pero lo tomamos con la mejor disposición, con el mejor compromiso. Del Ejército, solo dos mujeres en Colombia enfrentan este riesgo. Artefactos explosivos que en los dos primeros meses de 2021 han afectado a 27 colombianos, según la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es estar alerta en todas nuestras actividades que desarrollamos. Cada paso que usted tiene que dar en estos territorios que son bastante complejos, son pasos asegurados. Pero la labor no para ahí. Según la Teniente Mónica, caminar con el equipo de trabajo con trajes especiales que pesan hasta 30 kilos y recorrer regiones, hacen parte de la enseñanza. Certificamos a nuestros hombres y mujeres que realizan estos cursos, los capacitamos y los preparamos para que enfrenten todos estos artefactos. Su mensaje para las mujeres es contundente. Mostrarles que nosotras podemos ocupar cargos que realmente son o creen que son un poco difíciles. Esta oficial que sonríe cuando se le habla del Ejército, que reza con su equipo y que sufre cuando en los operativos hay heridos, dice que aunque el camino es difícil, el amor a la patria y su decisión de representar a la mujer militar, la llenan de valor día a día para ponerse las botas y continuar protegiendo a los colombianos en cualquier rincón del país.